¿A dónde? Había pensado en ir a las Canarias Ah, esas chicas que cantan ¿Y es un buen sitio para un vampiro? Sí, bueno, siempre que consiga un cargo público, señor ¿Hay vampiros, eh? Sí, sí, hay, bueno, allí les llaman mamones No, las maletas, no tenemos tiempo, señor Señor, tenemos que salir volando, señor De acuerdo ¿Y este viejo maleducado, mi marido, Cervantes? Ah, usted es el que tiene el minutero parado en las seis Sí, rehogada con sus ajitos No, 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 mejor sin ajos, gracias Bueno, pues lo que quiera, pero quédate invitado, usted y el higo, mañana se nos da gracias Entonces, de acuerdo Hasta mañana, por la noche Hasta mañana, eh Adiós Señor, ¿dónde? Mire que no le quería dejar solo ¿Y dónde se metió este hombre? Pancha, que no tenemos vino, pancha Eh, eh, ¿y dónde se metió el conde? Bueno, sí Pancha, ya el carnaval tiene reina Tengo un problemón, pancha Que quedaste con tu novio y te salió una almorrana No, Cervantes, peor que eso Pero tranquilízate, mi niño Ay, pancha Es que me presenté a la galadera del matrice Fíjate tú Y quedé primero El más maricón de todos Ay, Cervantes Ay, Dios Y es que mi novio estaba en el jurado Y de repente aquella gente empezó a gritar ¡Tanga! 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 ¿Cuándo te dieron el premio, mi niño? No, cuando bajé a darle un beso Muy bueno Muy bueno, Juan Pero que tienes cosas de conejo manso Total, pancha Que aquella gente se enfadó Mira, ay Vinieron todos a por mí, a por mí Escapé, loco Loca, diría yo Cállate Pancha, total Que me eché a correr Por el barranco para abajo Con los tacones estos Mira Que así no me mato Y encima ahora no me puedo quitar las cadenas estas Y además me pica todo el cuerpo Yo creo que cogí pulgas inglesas Pulgas inglesas ¿Y esos que son que vienen de Londres? No, de las ingles La guilla, escuchá Ay, se levantó feo Ay, encima tengo un dolor de espalda que no ve Claro, eso es porque llevas esos calzoncillos muy apretados A mí me duele mucho Ay, ay, ay Mira No te preocupes, Juan Que vamos para ahí detrás a buscar unas tenazas Me duele todo Buenas noches Ay Hola Hola Me llamo Juani Perdona que no me levante Pero es que tengo un dolor de espalda Claro, porque los tacones me hacen un cuerpazo Pero te dejan la espalda hecho polvo Entiendo Me duele Déjeme un momento Sí Ay, qué lanzado Ay, qué rico Déjeme ver Aquí tiene algo en el cuello Es una cadenita ¿Le gusta? No, no Me refiero a Parece un lunar Ah, no, es una verruga Déjeme ver por el otro lado Ay, así fuerte Quíteme el dolor Qué rico Ay, qué cojillita Quíteme Ay, qué cojillita Ay, ay ¿Pero qué hace? Que tengo novio Que tengo novio Respéteme 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 ¿Ya? Mira, nunca me habían despachado tan rápido Mira, no sé Por lo menos Dime tu nombre o algo Drácula Ay, que es drag queen como yo Drácula Ay, qué bonito Precioso Mire Otra cosa ¿Y usted a qué se dedica? Pues Soy un vampiro Y medio loco estoy De Transilvania Un gran condesón Y por la noche A la porra de cenar Un vampiro muy hambriento Me conviene Todos mis ahorros en el banco están No es que tenga mucho Pero puedo tirar Cada vez que puedo Ingreso un poquito más Porque en un banco de sangre Tengo mi capital Soy un vampiro y me siento fatal Cuando algún cuello no puedo chupar Entonces desespero y me empiezo a enfadar Mejor es que te apartes Si me Pequeca ¡Ah, por mí! ¡Mierda! ¡Corre, mariquita! ¡Corre! ¡Corre, mariquita! ¡Que se cose! ¡Qué no observando! ¡Que la sangría no se puede hacer Con anís del mono! Lo único que tenemos Bueno, ¿dónde está, Juan? En fin, que no tenemos sangría Lo siento, señor Ponte No importa Me voy a retirar No, pero espere Oiga, ¿qué le parece Si mañana viene a cenar a casa? Pero, pa' en qué calma Ahora este señor ¡Que sí, servando! ¡Que venga! Que yo le preparo Un pollo al ajillo No, no, no ¿Qué pasa? No, es que a mí el pollo no Ah, bueno ¿Le preparo un conejito al ajillo? No, 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 no Bueno, pues Pues le preparo una carnita a la brasa Ah, eso sí Con sus jajetes picados No, no, no Es que verá usted Es que soy vegetariano ¿Comprende? Ah, pues no Pues haberlo dicho antes Yo le preparo unas verduritas Sí Rehoganas con sus ajitos No, no, no Mejor sin ajos Gracias Bueno, pues lo que quiera Pero queda de invitado Usted y el higo Mañana se nos da a casa Entonces, de acuerdo Hasta mañana Por la noche Hasta mañana Adiós Hasta mañana, señor Ponte ¡Ay! ¿Qué ilusión me haces el bando? Todo un conde chenando en mi casa No sé, vaya No sé, no sé Y no sé A mí este tipo Me parece muy extraño, ¿eh? Oye, y por cierto ¿Qué? ¿Dónde se habrá metido Juan? Ay, pues no sé No tengo ni idea Este muchacho nunca se sabe por él Ahora, ahora, ahora Vete tú a saber Vamos a buscar Ay, pues no sé